Grupo, Rainbow Warriors, un tiempo estaba un poco preocupado con la implementación de cámara. En el caso de que si hubiera un aplaudido, pero el uso de inteligencia artificial y con la sin aquí es parte legislativa también. Tiene un rol para el uso de cámara aquí, lo hace uso de aguacina, y lo está más también en el sentido de la privacidad. Y genera un toque, como el público, no tiene mucha privacidad, pero también pone porción, como se especifica, si está grabando con la sin. Es cierto, correcto. El ley te explicaba exactamente todos los aspectos que tenemos en cuenta con él. Un día no está, lo que se anunció, porque en nuestro aviso sale a cabo, se pega el borcón también, entonces todos los áreas no. Y obviamente durante la actividad en Carnavalesco también tiene borcón, borcón no está pegando a cabo, por cierto. Pero también es parte interna un rato, y si hubiera que también es ofreír con nuestra firma, con el mar, entonces tenemos en cuenta todos los aspectos que tenemos aquí. Entonces, con, ¿qué es la responsabilidad del país? ¿Qué es la responsabilidad en el caso de Elmar? ¿Cómo nos va a hacer, por ejemplo, con la imagen de aquí? ¿Qué hora nos va a compartir? ¿Qué hora? ¿Qué hora nos va a compartir? ¿Qué hora? ¿Cómo largo nos va a compartir la imagen de aquí? ¿Qué es todo el aspecto de aquí? ¿Nos está teniendo cuenta con él? Es importante para explicar también, nos está bien con un operation center nacional, que también tiene un centro de diferentes proyectos que te voy a conectar, entonces también tiene un centro que también tiene un centro de imagen que te voy a fijar, analizar y compartir, teniendo en cuenta con todos los protocolos y diferentes aspectos de la ley. Entonces, quizás, para agregar, Aruba no es el primer país que va a introducir un proyecto de magnitud aquí, que nos tiene cooperación también con otro país, que ya tiene un protocolo de aquí en place. Por cierto, aquí está una conversación con el alto comisario también, pero en Holanda tiene un protocolo de aquí en place, y nos lo hace uso de conocimiento aquí para nos implementar de una manera exitosa que no hay en Aruba. Y me gusta también con el proyecto, como nuestra propia ahora dice, para lo que está en colaboración entre el cuerpo policial y Aruba Hospitality and Security Foundation, la cooperación ahí. Y acaba, el tipo de cooperación ahí está existiendo, por ejemplo, en Holanda, que es otro proyecto que nos va a inventar el wheel de nuevo, botín en manejo, botín en parte legislativa, y acaba de escribir y nos va a hacer uso de conocimiento aquí.